...violencia que no se puede justificar de ninguna manera. Vamos, la violencia no se puede justificar nunca, porque ninguna idea se puede defender con la violencia. Pero vamos, y lo ha dicho claramente Isabel, una violencia que además está provocada por las propias autoridades de Cataluña, es una cosa inadmisible y no hay más que ver cómo están las personas normales, por decirlo de alguna manera, que viven en Cataluña, es que están ya bajando a las calles a parar, a los que están armando los alborotos, siendo muy suave, llamándoles alborotos, porque realmente es una situación de algarada, de violencia y desde luego inadmisible. Eso es lo que yo opino. Jesús Ángel Rojo, bienvenido.